Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Vamos a ver quién se va conectando. Mi nombre es Sandra Coral y estoy feliz de estar aquí en el reto de ser 100% tú en esta transmisión el día de hoy. Donde vamos a trabajar un poquito, quitando la carga emocional que tengamos en cuanto al miedo al éxito. Entonces, vamos a ver si se conectan más personas. Estuve haciéndoles la invitación hace un ratito. Mándenme aquí sus comentarios, los que se vayan conectando, cómo están, de dónde se están conectando. Como les digo, yo soy Sandra Coral. Si tú quieres conocer acerca de mi trabajo, puedes ir a sandracoral.com o a psicoamor.com. También me encuentras como psicoamor, LDA en YouTube y psicoamor, libertad, amor y éxito. Mi fanpage en Facebook y bueno, y aquí en este grupo hermoso de mujeres que se quieren empoderar, que queremos compartir y crear una vida mucho más grandiosa. Anoche les compartía una de las creencias que veo que son muy, vienen, vienen, a veces hasta nos sorprende. Creemos que el éxito es algo que de verdad queremos, que de verdad deseamos. Pero de manera inconsciente, como que hay escondidito, existen miedos, existen cosas que realmente no son de nosotros, pero que nos están haciendo detener, que nos están paralizando o que nos están pausando. Lo que podríamos estar logrando si eligiéramos de verdad y por eso que queremos. Chicas que se van conectando, les invito a que me escriban aquí en los comentarios que luego no veo, no veo si están aquí. Cuéntenme. Voy a esperar un momentito en lo que se conecta mientras voy a revisar aquí. Estoy transmitiendo desde mi cel, pero también estoy con mi computadora en el grupo, revisando que se vea bien el video. Yo luego no lo encuentro. Así que ustedes salúdenme. Buenos días. ¿Cómo están? O allá donde ustedes están. ¿Qué? Buenas tardes. Buenas noches. ¿En qué ciudad estás? ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo en este momento? Y gracias por unirte a este live donde vamos a trabajar hoy con una terapia que a mí me encanta, que es muy efectiva para eliminar cargas emocionales. Y entonces esta técnica que voy a usar el día de hoy con ustedes y que a mí me encanta, es una de mis favoritas, se llama EFT, de sus siglas en inglés Emotional Freedom Technique, que es una técnica de liberación emocional que tocando ciertos puntos energéticos vamos a ir disipando las cargas emocionales que tengamos acerca de esto. Entonces el día de hoy lo que quiero hacer con ustedes es un tapping acerca del miedo al éxito que salía que les estaba comentando yo ayer. Vino esta idea justamente porque estaba revisando algunas cosas, estaba checando incluso algunas, algunas correos que me llegaron e incluso propio, de mi vida propia, cosas que a veces uno sin darse cuenta inconscientemente despiertan esos miedos. Y pedimos muchas cosas, no sé si les ha pasado, pedimos muchas cosas, deseamos mucho el éxito, deseamos alcanzar X o Y y decimos universo, muéstrame universo, actualízame esto, actualízame lo otro, quiero mucho dinero, quiero muchos clientes, quiero una relación amorosa fabulosa, quiero esto, quiero aquello. Y entonces cuando empieza a aparecer ese éxito y empieza a mostrarse y a veces es mucho más rápido de lo que tú has estado acostumbrado o de lo que tu mente pudiese entender y entonces como que te espantas o como que tienes un momento de wow, esto, esto, esto no es tan fácil o no, se te saca de tu zona cómoda y entonces viene ese miedo y empiezas como que echarte para atrás. Empezamos como que, ay no, pues como que... Y es ahí donde empiezan a aparecer las excusas, los pretextos, los no puedo, los aparentes no puedo y entonces lo que hacemos es detener nuestro avance hacia ese éxito que pudiéramos estar abrazando y decir ok, voy con todo, no sé cómo es esto, es mi primera vez, voy con todo, que más es posible. Pero entonces muchas veces pasa eso y antes no quiero que te juzgues sino simplemente que tomes conciencia porque a mí también me ha pasado muchas veces tomar conciencia de ok, esto que me está pasando, ¿qué puedo hacer? Vamos a eliminar esa carga emocional que viene justamente por creencias limitantes que tenemos aquí en nuestra mente y que están abajo en el inconsciente. Entonces justamente pensando en eso, ayer yo estaba haciendo ejercicio, me puse a caminar en mi caminadora, luego estuve tratando un poquito y estaba pensando justamente en esto del éxito, me venía esa idea y por eso hoy les postié temprano una frase, un dicho que yo escuchaba mucho en mi casa, mis padres lo repetían mucho y decían, el éxito, el éxito es peligroso, se lo puse yo, ¿por qué? Porque subes como palma y bajas como coco, caes como coco. No sé si ustedes alguna vez han escuchado o habían escuchado este tipo de dicho, pero yo lo escuché tantas, tantas veces que empecé a analizar muchos comportamientos y reacciones que yo llegué a tener a lo largo de mi vida en ciertas cosas que yo había pedido, que yo estaba diciendo desear y que yo estaba haciendo muchas cosas para atraerlas y que cuando llegaron empezaron a mostrarse como que lo que hice fue salir corriendo, evitar eso o buscarme una excusa, un pretexto o darle la vuelta, pero eso era una reacción inconsciente. Y entonces, ¿esto qué es? Es como una respuesta que tu mente le está dando a esa creencia, a esa creencia me vino así como un flash en ese momento, subes como palma y caes como coco. Imagínate, ¿qué le pasa al coco cuando desde allá arriba de la palma cae? ¿Ustedes qué creen que le pase? Hola, Gabriela Badillo, ¿cómo estás? Qué gusto que estés acompañándome aquí. Qué bueno que te vas a revisar, ok, eso es importante y sea lo que sea que salga, es importante simplemente tener confianza y empezar a hablarle a tu cuerpo, empezar a darle ese cuidado que quizás no le habías dado, que no le habías atendido y ahora lo estás haciendo, entonces, ¿qué más es posible? Seguramente vas a estar mucho mejor. Qué bueno que ya te estás atendiendo. Entonces, como les decía, como vamos a hablar acerca de esto del miedo al éxito y esta creencia fue la que me salió y que me gustaría que hicieramos el tapping el día de hoy. ¿Qué creen que les pasa? ¿Qué le pasa a un coco que está en una palma muy alta? Subes como palma y caes como coco. Se revienta, ¿no? Se revienta, el golpe es tremendo, de ahí no sales. Entonces, la mente inconsciente no entiende las bromas. La mente inconsciente no entiende los sarcasmos. Entonces, si el éxito es peligroso porque subes como palma y caes como coco, ¿qué es lo que va a hacer la persona que se ha repetido una y otra y otra y otra vez ese mismo dicho? Aunque sea solamente por repetición, aunque sea solamente porque era algo que se lo enseñaron como de usos y costumbres. ¿Qué va a pasar? Que inconscientemente, incluso aunque sea un chiste, parezca un chiste, la persona va a tener una reacción cuando el éxito se esté mostrando en su vida. Y entonces, yo no quiero, yo no quiero, la posible reacción es, yo no quiero tener ese peligro, yo no quiero caerme como coco y reventarme, yo no quiero desaparecer, yo no quiero, yo prefiero estar aquí segura. Y estar aquí segura implica no alcanzar el éxito que tú quieres, no alcanzar esos objetivos, no disfrutar la vida, no tener esa plenitud, no detener esa alegría, mantener en tus hombros y en tu cuerpo constantemente la carga de la frustración, la carga del dolor, la carga de la sensación de no soy suficiente y todas las cosas que vienen, que se vienen con los juicios que nosotros mismos ponemos en nosotros, que a veces ni siquiera son de nosotros, la mayoría a veces no son de nosotros sino son de otras personas, pero todo eso es una carga súper pesada que no te va a dejar ser feliz, que no te va a dejar disfrutar tu vida plenamente. Entonces, me checó mucho esta frase, este dicho que yo de veras que sí lo escuché muchísimas veces en casa, las personas exitosas o las personas que les va muy bien, que se creen mucho, se suben y también otra parte de suben como palma y bajan como cocos, es una, me acaba de venir otro dicho, fíjense, que es sube como la espuma y qué le pasa a la espuma después, se va disolviendo y desaparece, imagínate que el éxito sea así y si tú tienes esa creencia, no vas a poder tener éxito, no vas a poder, y si llegas a empezar a tener el éxito, vas a quitarte de ahí, no vas a poder ser feliz, no vas a poder sentir a plenitud y que tus logros, todo lo que tú estás haciendo, no lo vas a disfrutar, tu proceso va a ser un proceso de lucha constante. ¿Te gustaría seguir todo el tiempo vivir en esa lucha y en esa lucha constante? ¿Te gustaría seguir creyendo y sintiendo ese miedo al éxito? ¿Te gustaría seguir reaccionando de la manera que estás reaccionando ante las posibles, el posible futuro maravilloso que pueda estar para ti? ¿O en lugar de eso, te gustaría cambiar esa sensación y te gustaría empezar a crear una sensación diferente donde tú estás lista para abrazar el éxito, para abrazar las cosas agradables, para vivir con placer, con felicidad, con gozo, todos los días de tu vida, desde que te levantas, tener esa energía de qué voy a crear hoy, qué voy a hacer hoy, que me prenda, que me encienda, que me inspire, que me ayude a crear una vida más fantástica. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Seguir con esta sensación de reaccionar justamente basado en las creencias que tienes aquí en tu mente, que son cosas que vienen programadas desde el pasado? o quitar eso, borrar eso y ir hacia donde tú quieres. ¿Qué es más ligero para ti? ¿Qué es más? ¿Qué se siente más rico? Me gustaría que me escribieran aquí y bueno, varias personas dijeron que sí querían estar en la, en el tapping hoy, pero nada más veo a Gabriela y a Jimena, dos personas conectadas en este momento. ¿Qué más posible? A ver, vamos a ver si se conectan más personas. Pero ustedes que están aquí, chicas, gracias por acompañarme en vivo. ¿Qué les gustaría a ustedes? ¿Qué sería más agradable? Y cuáles son los, este es uno que yo estoy tomando como ejemplo para compartirlo con ustedes. Pero, ¿cuál es, cuál es el que suena para ustedes? Perdón. ¿Cuál es el que está ahí más presente con respecto al éxito? Alguna, alguna dicho que ustedes tengan, alguna frase que les venga, que escucharon, que ustedes digan, no, pero yo no creo en eso, pero escuché muchas veces esto, que a veces está ahí guardadito. Jimena dice, despertar con las ganas y energía de crear, esa es la, esa es la energía que te gustaría, ¿verdad? Y esa invita más para que nosotros creemos una vida más grandiosa. ¿Cuál es el dicho, la frasecita o el tema o la carga que tiene el éxito en tu vida? Si tuviera alguna carga, antes de que comencemos el tapping, y también estoy dando tiempo a ver si entran más personas, pero antes de que comencemos el tapping, quiero que ustedes piensen en cuáles son las frases que vienen a su mente cuando piensan en esto de tener miedo al éxito. ¿Qué es lo que, cuál es el miedo que sienten? Yo les acabo de explicar algo de, subo como palma y bajo como coco, subo como la espuma y entonces me voy a disipar y ya. Después, mejor no tengo éxito, ni logro así lo máximo que yo quiero, porque si lo pierdo, entonces voy a sufrir. Mejor este, no logro, no conozco el amor de mi vida porque me enamoro mucho y entonces si él no me corresponde, entonces me quiero cortar las venas. Mejor no tengo mucho dinero porque si me lo roban, entonces voy a estar muy mal y va a ser muy difícil volver a tenerlo. Si se dan cuenta que todo eso son límites y lastres que estamos teniendo que no nos permiten disfrutar cada momento de nuestra vida, ¿cuáles son los suyos? Por favor, escríbanmelo acá. Y es importante que me los inscriban acá en los comentarios porque ahorita cuando empecemos a hacer el tapping, son esas frases que ustedes me están poniendo, las que voy a usar para que empezamos a disipar y pueda ser un poco más efectivo para ustedes porque esta terapia de fetes es muy efectiva. Es mucho más efectiva cuando la trabajamos en sesión personalizada porque usamos justamente las creencias, las emociones y las cargas que cada persona tiene dentro de sí y esa carga va muy pegadita con lo que vivió, con las experiencias, con los eventos. Y entonces cuando nosotros agarramos esas creencias, específicas que tiene la persona, podemos disipar mucho más fácilmente y entonces el soltar todo eso es mucho más fácil. Por eso ahorita me gustaría poderles contribuir lo más posible. Así que ustedes escríbanme aquí cuáles son las frases, las cargas, los miedos, las inseguridades que vienen en ustedes cuando piensan en tener éxito en lo que sea que ustedes quieran. Escríbanmelo aquí porque ahorita que comencemos FT, vamos a usar esas frases. Voy a tomar un poquito de agua en lo que ustedes escriben. Les voy a comentar para que lo tengan en cuenta en esta sesión y en otras que seguramente voy a seguir compartiendo con ustedes aquí en el grupo. A mí me encanta compartir todo esto. Para próximas veces, yo cuando haga un live de FT, les voy a poner FT y ustedes ya les acabo de explicar qué es, que es una terapia energética. Ese día quiero que acerquen un vaso de agua bien grande para que el agua nos ayuda a mover mucho la energía y nos ayuda a soltar más fácilmente. Entonces siempre es importante tener un vaso de agua cerca. Papel higiénico porque a veces hay emociones que empiezan a fluir y entonces nos dan, puede ser que nos den ganas de llorar, que necesitamos sacar todo eso. Entonces para no estar teniendo que interrumpir parándome, tengan ahí su papel higiénico cerca por si lloran, secarse las lágrimas porque hay que sacar todo eso. ¿Qué más? O pañuelitos faciales. Con esas dos cosas y con muchas ganas de soltar y de sincerarse y ser honestas con ustedes y trabajar desde esas emociones que son las que las están trabando, vamos a tener muy buenos resultados con FT. Es una terapia muy, muy efectiva. Antes de conocer las herramientas de AXS era mi favorita. Ahora es una de mis favoritas. Es efectiva y hay muchas otras herramientas que aunamos que son bastante grandiosas y sé que les van a ser de utilidad. Ximena pone, la energía del éxito para mí es como inalcanzable. Esa frase me encanta porque esa frase tiene una carga emocional que vamos a disipar. Y de joven tu éxito y lo perdí. Y siento que ya no lo puedo alcanzar nuevamente. Exacto. Y esos sentimientos que estás teniendo ahí son los que te impiden alcanzar ese éxito. ¿Por qué? Porque tu punto de vista crea tu realidad. O todo lo que tú crees se crea. ¿Sí? O tú atraes aquello en lo que crees. Todas estas frases nos dicen lo mismo. Nos dicen que si nosotros creemos que no podemos alcanzar el éxito, entonces nunca lo vamos a alcanzar. Y no es porque tú no puedas. Es porque tú estás programándote eso. Y eso va a seguir sucediendo en tu vida. Entonces, de éxito tú, el éxito, de joven no tuve el éxito y lo perdí. Y entonces siento que ya no lo puedo alcanzar. ¿Por qué? Porque te dijeron, hay una creencia ahí abajo, en tu inconsciente, que te dijo que si tú perdías algo, ya nunca lo podías encontrar. ¿Qué tal que eso es una mentira? Y en este momento eliges soltar esa mentira, eliges dejarla ir, eliges disipar todo eso. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si no perdiste nada? Simplemente es momento de crear algo distinto. ¿Qué tal si nunca pierdes nada? ¿Qué tal si lo tienes todo y no pierdes nada? Puedes atraer cosas diferentes. Entonces, vamos a empezar con el EFT. Creo que ya dimos suficiente tiempo. Son 9.36. Ya llevamos bastantes minutos con este preámbulo y parece que vamos a estar nosotras nada más. Entonces, gracias por acompañarme, chicas. Y vamos a comenzar con el EFT. Entonces, quiero, pónganse cómodas, sentaditas en un lugar. Y lo que quiero es que si no conocen de EFT, no les voy a dar una clase de EFT. Quiero que ustedes estén abiertas a recibir lo que tengo que entregarles. Simplemente quiero que repitan las frases que yo voy haciendo y vayan haciendo el tapping. El tapping son suaves golpecitos que vamos a dar. Yo les voy a ir mostrando dónde lo van a dar. Presten atención. Háganlo conmigo y estén respirando continuamente y permitan que empecemos a tener ciertos resultados. Una de las cosas que puede pasar mientras estemos haciendo el tapping es que pueden venir muchas emociones. Ya les expliqué eso. También vamos a estar bostezando mucho. Todos los cuerpos son diferentes, pero les estoy comentando para que sepan qué es lo que puede pasar. Y entonces no nos estén preguntando, ay, esto está bien o es que ya estoy aburrida. Vamos a mover mucha energía y entonces el cuerpo puede hacer que tú te sientas muy relajada y a veces confundes la relajación con el sueño. Puedes estar bostezando continuamente. Esto es normal porque estamos soltando energía, etc. Entonces todos son diferentes. Vamos a permitir que venga lo que tenga que venir y que salga lo que tenga que salir sin ponerle juicio a lo que te va pasando. Entonces vamos a empezar. Vamos a dar tapping en esta parte de la mano que se llama Karate Shop y le damos pequeños golpecitos y repetimos. A pesar de que tengo miedo a tener éxito y creo que es inalcanzable. Me amo y me acepto completa y profundamente. Me dicen si voy muy rápido, por favor. A veces, como esto es muy sencillo para mí hacerlo, a veces lo digo muy rápido y entonces, por favor, ustedes me escriben aquí, Sandra, nomás despacito las frases para que yo me alinee con el tiempo que ustedes también van. A pesar, se dicen tres veces, a pesar de que le tengo miedo al éxito y considero que es inalcanzable para mí, aún así me amo y me acepto completa y profundamente. A pesar de que tengo miedo al éxito y pienso que es inalcanzable, aún así me amo y me acepto completa y profundamente. Ahora vamos a dar con dos dedos, con la yema de los dedos, suaves golpecitos y yo voy a ir cambiando. Este es el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, aquí con cuatro dedos. vamos a pasar aquí en medio del pecho, punto 7, luego aquí abajo de la axila, en frente del pecho y finalizamos con coronilla. Ahorita apenas les acabo de dar la explicación de los puntos y comenzamos. Este miedo al éxito que tengo. Siento que el éxito para mí es inalcanzable. Tuve el éxito alguna vez y lo perdí. Ahora tengo miedo de volverlo a perder, por eso no lo tengo. Tener éxito y perderlo es algo muy difícil. Por lo tanto, elegí no volverlo a tener para no perderlo. Si no tengo éxito, no tengo nada que perder. Pero tampoco tengo nada que ganar. La energía del éxito para mí es inalcanzable. El éxito es peligroso. Si tengo éxito, puedo perderlo fácilmente. Si pierdo el éxito, voy a tener mucho sufrimiento. No estoy dispuesta a sufrir ahora. No estoy dispuesta a perder ahora. Digo que quiero el éxito, pero no estoy dispuesta a tenerlo. Digo que quiero el éxito, pero no estoy dispuesta a perderlo. ¿Qué tal que lo que se requiere es estar dispuesta a tenerlo y también a perderlo? ¿Qué tal si no me privo de tener éxito en mi vida? ¿Qué tal si así como puedo tener éxito, también puedo perderlo y puedo volver a tenerlo y puedo volver a perderlo y puedo volver a tenerlo? Porque quiere decir que yo tengo las herramientas requeridas para eso. Yo sé tener éxito. No importa si lo pierdo. No importa si lo pierdo porque puedo volver a crearlo. El éxito no es algo que se tiene, no es algo que se pierde, no es algo que llega. El éxito es algo que se crea. ¿Cuánto éxito estoy dispuesta a crear el día de hoy en mi vida? ¿Cuánto éxito estoy dispuesta a crear el día de hoy en mi vida? Elijo el éxito en mi vida ahora. Elijo crear éxito en todo lo que emprendo. elijo soltar todo este miedo irracional que siento. El miedo que siento no tiene razón de ser. Que yo soy quien crea mi destino. no hay nada que aparece, no hay nada que me quite, no hay nada que yo pierda. Yo soy quien crea mi destino. Yo soy quien crea el éxito en mi vida. y quizás también quien creó perderlo. ¿Qué tal si lo cree para demostrarme lo buena que soy para tenerlo? ¿Qué tal si dejo de jugar a ser la buena para perder y para tener? Elijo tener éxito ahora. Elijo soltar el miedo ahora. Elijo el éxito y voy por él con toda mi energía. Elijo el éxito y voy con todas las ganas por él. Elijo el éxito y suelto todos los miedos. Si lo pierdo no hay nada que temer. Yo puedo crearlo de nuevo. No importa cuánto me lleve, no importa lo que se requiera, estoy dispuesta a hacerlo. voy por el éxito en lo que deseo. No permito que nada me detenga. Nada me detiene. Elijo el éxito. Todo este miedo que siento lo suelto totalmente ahora. es irracional pensar que si pierdo mi éxito voy a sufrir porque igual no lo tengo y estoy sufriendo. si no tengo el éxito sufro y si lo tengo también. ¿Cómo quieres sufrir entonces? ¿Teniéndolo o no teniéndolo? ¿Y qué tal si borras el sufrimiento de la ecuación? Elijo el éxito ahora. Suelto el miedo que me frena. Elijo soltar este miedo. Elijo subir como palma y bajar tranquila si tengo que bajar. Bajar suavemente si voy a bajar. Elijo subir como espuma y disolverme y volver a subir las veces que sea necesario. ¿Qué tal si ya no es un problema? Eso. Elijo que ya no sea un problema. Elijo soltar todo el miedo. Ok. Inhala profundamente y exhala. Una vez más inhala profundo y exhala. tienes agüita por favor toma agüita. Como les digo el tomar agua es importante agua agua simple o agua de sabor el agua es un conductor y nos va a ayudar a mover toda esta energía. Respiraciones profundas y luego bajamos lentamente vamos soltando el aire lentamente. cómo se sienten en este momento después de esta primera ronda que hicimos de tapping. Antes de irnos voy a hacer una pequeña ronda más para que quede un poquito más disipado lo que sea que estés sintiendo pero me gustaría saber en este momento Jimena que estuvo toda la ronda y creo Gabriela si todavía estás ahí hicieron conmigo la ronda cómo se sienten en este momento y para que me digan cómo bueno primero emocionalmente dígame cómo se sienten cómo siente su cuerpo qué cambios en cuanto a lo que sentían antes de hacer el tapping y lo que sienten ahorita cuál fue ese cambio dice Jimena guau me encanta me siento más ligera y feliz genial y esto es el comienzo de un cambio que vas a empezar a tener ¿por qué? porque el tapping tiene resultados inmediatos y conforme va pasando el tiempo tú vas a tener más más capacidad de ver cómo es que empiezas a reaccionar ante cosas que antes quizás reaccionabas de manera diferente cuando nosotros empezamos a tener estos resultados empiezan a crearse cambios grandiosos y muchas veces los cambios no se ven tan grandiosos porque a veces estamos agarrando un punto de una creencia pero no estamos llegando a la raíz por eso es cuando yo les digo que estos estos tapings que nosotros hagamos grupales y todo esto son súper genial y si ustedes quieren profundizar más les invito que vayan a mi canal de YouTube y tengo dos listas de reproducción donde hago tapping del amor hago tapping para perder peso para quitar problemas con la comida todo eso hay hay varias cosas que he trabajado muchísimo con FT porque personalmente he tenido resultados grandiosos conmigo y con mis clientes pero cuando trabajamos directamente con un cliente el cliente me puede decir ok me siento bien pero como que y en ese momento cuando hacemos el tapping empiezan a venir recuerdos experiencias de eventos pasados frasecitas que quedaron ahí y me dices que ahorita me acordé de tal cosa y entonces empezamos a trabajar sobre eso específicamente y no se imaginan los cambios tan drásticos que pueden haber con esta terapia tuve una cliente que tenía pavor a meterse en la piscina y ella lo que quería quitar era el miedo el miedo a nadar ella no sabía nadar y quería aprender a nadar pero no se podía soltar de la piscina hicimos tapping durante más o menos una hora estuvimos revisando todos sus miedos y ese mismo día porque recuerdo que justamente nosotros después de haber hecho el tapping fuimos a la piscina y en otro en otro canal de YouTube tengo ahí la experiencia ya estaba nadando en la piscina obviamente con la tablita porque no sabía nadar ya se soltaba de la del borde porque ella se aferraba ahí era un miedo y después pudo hacer eso solamente con haber hecho un solo una hora de tapis fuera varias varias unas rondas largas pero es tan efectivo que sirve para quitar fobias también trabajamos miedo a los elevadores no podía estar sola y trabajamos varias cosas con este y es muy muy efectivo así que yo se la súper recomiendo si ustedes quieren revisen mi canal hay para el amor para la inseguridad hay muchas cosas y si quieren algo específico también podemos agendar una sesión en privado me pueden escribir y con mucho gusto podemos hablar acerca de cómo te puedo ayudar entonces Jimena dice fue como un chute de energía positiva si esto es los cambios que hay con el FTE hay muchas muchas herramientas que nos hacen crear cambios grandiosos y también es importante que ustedes repitan la sesión porque cuando ustedes la repitan varias veces van a sentir mucho mejor los cambios y lo bueno de esto es que esta terapia tú la puedes repetir las veces que tú quieras en el día o en la semana dos, tres veces al día cuando tú quieras nunca vas a tener ningún resultado negativo vas a tener es mejor vas a sentirte mejor entonces esto te ayuda muchísimo incluso para para despertar con energía también tengo algunos en el canal de YouTube así que les invito a que vayan manito arriba se suscriban para que podamos seguir trabajando bueno pues entonces la pregunta es en una escala del 0 al 10 vamos a hablar miedo al éxito Jimena el miedo al éxito en una escala del 0 al 10 donde 0 quiere decir que no no tienes nada de miedo y 10 tienes mucho miedo al éxito antes de hacer esta sesión antes de que comenzáramos porque me pasó a preguntarles en qué número estabas de miedo al éxito 0 no tenías nada de miedo y 10 tenías mucho miedo al éxito y por eso era inalcanzable para ti en qué número estabas de miedo no en qué estás sino en qué estabas antes de hacer esta sesión me puedes responder por favor estabas en 9 ok ahora en una escala del 0 al 10 donde 0 quiere decir que no tienes nada de miedo estás lista para ir por él y 10 todavía tienes muchísimo miedo en qué número estás ahorita que terminamos la ronda en qué número estás ahorita jimena genial estás en 6 entonces bajamos 3 puntos que son bastante bastante grandes es un buen un buen cambio y quiero que en esta semana estés revisando cómo te vas sintiendo con respecto a eso cómo empiezas a reaccionar qué es lo que empiezas a crear a partir de esto y que luego vuelvas al video y lo estés practicando para que te sirva mucho más entonces vamos a hacer una cortita para cerrar damos tapping y decimos a pesar de que todavía tengo algo de miedo al éxito me amo y me acepto totalmente a pesar de que todavía me queda un poco de miedo al éxito aún así me amo y me acepto completa y profundamente a pesar de que este miedo a tener éxito todavía me frena aún así me amo y me acepto completa y profundamente este miedo al éxito que aún me queda este miedo al éxito que aún permanece elijo soltarlo completamente elijo disipar todo el miedo de mi vida todo este miedo a tener éxito que tengo en mi cuerpo lo disipo completa y totalmente elijo que se vaya de mi cuerpo ahora qué tal si no es miedo si no es emoción qué tal si no es miedo al éxito sino emoción y intriga a lo desconocido qué tal si todo esto no es miedo sino es emoción a lo desconocido qué tal si es la manera en como yo reacciono ante lo que nunca he tenido y si esto no fuera miedo cómo crearía yo mi vida y si esto que yo siento no fuera miedo cómo elegiría crear crear mi vida hoy suelto todo lo que le he llamado miedo hasta ahora lo suelto y lo disipo totalmente suelto todo lo que le he llamado miedo al éxito ahora lo suelto y lo disipo totalmente elijo ir por el éxito ahora inhala profundo y exhala inhala una vez más profundamente y exhala toma agüita jimena dime cómo estás en una escala del 0 al 10 0 quiere decir que no tienes nada de miedo 10 que tienes mucho en qué número te encuentras creo que tienes estás teniendo una sesión en privado gratuita porque nadie más quiso conectar así que qué más es posible aprovechar al máximo cuéntame jimena cómo estás qué más es posible cómo puede mejorar entonces del 0 al 10 en qué estás ahorita con mucho gusto un placer qué bueno que te estés que te estés sintiendo mejor que te contribuya ahorita estabas en 6 sigues en 6 bajó subió cambió cómo te sientes antes de cerrar este video me encantaría saber esa retroalimentación y para ver y para ver también el resto de los días cómo te vas sintiendo ahí me vas contando entonces cuéntame en la escala en qué número te encuentras se quedó igual subió bajo se movió cambió lo que sientes escríbeme por favor jimena y es que yo veo que luego empiezan a tratar de entrar personas al vivo aparece alguien y luego se desconecta y no sé si es problema de que no puede entrar a veces me dicen que no pueden entrar entonces no sé jimena me dice me siento súper ligera y si sigo con miedo pero es muchísimo menos estoy en un 5 no no entiendo esa parte no bajó mucho más pero estoy mucho más ligera y alegre feliz ok qué más es posible es muchísimo lo que has avanzado en una sola sesión te recomiendo que sigas haciendo los tapping y esto es una de las técnicas que uso durante las terapias y hay otras que también usamos pero esta es muy 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 efectiva qué bueno les quería dar este esta este tapping para que sobre todo para el éxito para que podamos ir por lo que queremos por lo que sea porque el éxito está en todos lados éxito en las relaciones de pareja con el dinero con el trabajo con lo que sea éxito con nosotras mismas con nuestro cuerpo siempre queremos éxito y entonces si no quitamos eso entonces vamos a estar todo el tiempo con ese sufrimiento entonces también quiero que que veas la energía de no tengo el éxito porque si lo pierdo voy a sufrir pero no tengo el éxito pero también estoy sufriendo entonces si en las dos formas estoy sufriendo súper jodida verdad entonces de las dos maneras sales mal entonces qué tal si ok qué es lo mejor qué va a crear más que siga aquí paralizada por el miedo miedo o que vaya por lo que sea que vaya y qué más es posible cómo puede mejorar entonces hoy vamos a comenzar la serie de la serie de tres sesiones de tú la prioridad en tu vida es una serie de Zoom esta noche comenzamos 7 de la noche es una serie que cuesta 30 dólares o 625 pesos todas se pueden inscribir si quieren aquí en el muro están los enlaces para que si ustedes quieren ser parte de eso eso lo vamos a ver vamos a usar FT dentro de las sesiones vamos a trabajar miedo al rechazo miedo al abandono miedo a estar solo vamos a trabajar el no ponerte como prioridad en tu vida vamos a trabajar el empezar a elegirte y hacer las cosas que vas a hacer desde la elección de ti y todo esto lo vamos a trabajar con FT y con algunas otras herramientas hoy tienen una probadita para los que no los conocían así que están súper invitados hoy a las 7 de la noche en Zoom si quieren registrarse en el muro está el enlace si no escribanme me pueden contactar por WhatsApp también para que igual y me sigan y podamos tener contacto más cercano más 52 55 15 89 41 86 Jimena si te animas a ser parte de esta de esta serie eres súper invitada me puedes contactar te mando el botoncito para que puedas realizar el pago y son 3 sesiones ese pago es por las 3 sesiones que vamos a tener así que vamos a poder ir disipando muchas muchas otras cosas que nos detienen gracias por acompañarme gracias por estar aquí nos vemos en una próxima misión y estamos entonces al día por favor contesten las publicaciones comenten para que este grupo sea más activo les mando un beso gracias Jimena cuídate mucho y espero que esto te contribuya muchísimo y empieces a crear una vida mucho más grandiosa ahora con menos miedo y cada vez menos ¿vale? gracias Jimena un abrazo para ti bye un abrazo para ti